En el origen, el fuego, leviatán etéreo que fascina y destruye presente en la historia del hombre desde el mismo origen de los tiempos. Hoy, la tabica hoguera sigue devorándolo todo, también vanidades, vicios y toda clase de males públicos o privados. Con ese espíritu crítico y purificador, los valencianos de hace tres siglos crearon las fallas. La falla históricamente, y sigue siendo, la falla tiene que tener una reivindicación. Siempre nosotros nos reivindicamos, quemamos a unos, quemamos a otros. O sea, muchas veces el ninot no debe de ser nunca parado a nadie, sino para quemarlo, para meternos en la hoguera. Ser satirizados, víctimas de esa sátira propia de las fallas, es de alguna manera también un homenaje. Y la verdad es que creo que a todas las personas que han sido alguna vez convertidas en ninot, ha sido para ellos un honor. Aunque el ninot tiene siempre que morder, el ninot tiene que tener siempre crítica, porque si no, no es una falla. En sus inicios las fallas eran apenas un conjunto de trastos, paja, trapos, conformando una o varias figuras expuestas a la vergüenza pública. Con mensajes alusivos a algún suceso, personaje o conducta censurable. Hoy, transformadas en ciclopios monumentos efímeros de cartón y madera, están llamadas a convertirse en patrimonio cultural de la humanidad. Las fallas de Valencia son una candidatura muy potente para ser declaradas próximamente patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por parte de la UNESCO. La candidatura tiene su origen ya hace años. En el año 2012 comienza con una iniciativa más bien local, que se eleva a la comunidad autónoma. Y a partir de ahí se entra en contacto con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, donde debemos articular esa candidatura a través de los mecanismos oficiales. Las fallas se viven este año de manera muy especial, desde el mismo día de la cridao pregón fallero que congregó ante las Torres de Serranos a miles de personas. Un evento que, por primera vez, pudo seguirse en directo en España y en todo el mundo. Creo que este momento, este es el mayor reto que la sociedad valenciana y especialmente los falleros y falleras tenemos. Y queremos hacer partícipes de ellos al resto de ciudadanos a conocer esta fiesta, a conocer su carácter cultural, todos los elementos que la constituyen, ya que pensamos que es un gran tesoro, un tesoro valenciano, de una fiesta valenciana con vocación universal. Cuando un bien es declarado patrimonio cultural inmaterial por parte de la UNESCO, supone que tiene que cumplir unos requisitos muy amplios en un abanico que se estudia. En el caso de las fallas, todo lo que es la elaboración de la propia falla, que es un componente artístico, de diseño, de creación. Al mismo tiempo se analizan otros elementos, como son la propia tradición, y es una tradición ya más que centenaria. Junto a eso, la implicación de la sociedad, y en el caso de las fallas, está implicada prácticamente toda la población de Valencia. Hay rituales añadidos a ello, hay elaboración de otras técnicas, como pueden ser los trajes que se utilizan para las propias falleras, y todo eso ha sido elementos para tener en cuenta de cara a esa declaración de patrimonio cultural inmaterial. En el terreno del arte, las fallas aportan un mundo propio y singular, con un oficio consolidado en el que se unen creador y artesano, técnicas específicas de trabajo y materiales de bajo coste, ennoblecidos por la mano del artista, hasta convertirse en auténticas esculturas efímeras. La verdad es que las fallas han evolucionado de una manera tremenda, desde las primeras que aparecieron, que eran los ninots hechos en paja, con caretas, luego apareció el ninot ya más artístico, a través de gente vinculada al Círculo de las Artes, y ha empezado a hacer cabezas de cera, manos de cera, se vestían con ropa, luego apareció el cartón, siempre nos hemos estado empapando, entonces por la ingrucia juguetera muy importante de la Comunidad Valenciana, y de esos caballitos de cartón y esas muñecas de cartón, al final aparece el ninot ya de cartón, que ha estado durante cerca de 50 años, que ha sido lo que ha prevalecido hasta ahora, que ahora mismo estamos utilizando el poliespan expandido, que es un material muy dócil para esculpir, y es algo que no requiere un molde, con lo cual siempre la pieza que quema es la pieza original. Con fama que rebasa las fronteras, y que hace de este festejo uno de los más populares y celebrados de España, Valencia, al borde del mar latino y de la luminosa primavera, planta y quema sus típicas fallas. Desde 1934, cada año, y por votación popular, se salva uno de la quema, el ninot indultat. Casi un centenar alberga el Museo Fallero. En el del artista se conservan también algunos junto a dibujos y maquetas. La maqueta sería la falla en pequeñito, y luego eso se escala para poderlo hacer grande. Ahí en la maqueta ya estudiamos la estructura, ya estudiamos todas las piezas cómo se van a encajar, por dónde van a ir los cortes, vamos a estar sacando una especie de costillas, y en esa serie de costillas, de costillares, pues ahí ya directamente empezamos a modelar. Precisamente la técnica de costillares de madera, conocida como técnica de vareta, tiene especial protagonismo este año en la falla del ayuntamiento. La figura central es un artesano que también es un homenaje a los artistas y artesanos valencianos, bueno, a todos los españoles, y es la figura del gremio, diseñada por un amigo mío, tiene 22 metros de altura, está construido todo totalmente de vareta. Como ya lo del patrimonio de la humanidad, es el momento de poner esta figura, que es una figura muy bonita, y me ha dado el poder para mí. La figura de la fallera mayor representa otra gran confluencia de arte y tradición con sus adornos, joyería o el peinado, pero es, sobre todo, la confección de los trajes típicos lo que mantiene vivas una industria y unas técnicas muy singulares, como el telar de espadín y los bordados en seda, que perviven ligadas a la fiesta de las fallas. Para mí es un orgullo, porque realmente muestra la riqueza de la cultura y la indumentaria valenciana, y además su variedad, porque, bueno, hay muchísimos tipos de tejidos, aparte de la seda, depende de cómo está tejida, es de una manera o de otra, luego, bueno, los encajes, el pelo, que también es importante, y para mí es todo un orgullo y un honor. Otro arte y oficio ligado a la fiesta de las fallas es la pirotecnia. Cientos de kilos de pólvora se queman a diario en los castillos de fuegos artificiales, y de forma muy especial, durante las mascletás y su terremoto terrestre. Estamos hablando, pues, de que son unos 3.000 o 4.000 petardos que en 5 segundos se queman, explotan en el suelo y te deja con una adrenalina en el cuerpo impresionante. Hace que la tierra tiemble. Pero no es solo ruido, todo tiene su tempo en una sinfonía tronadora que va increciendo. Lo más importante de la mascleta es su ritmo y su potencia. Las dos combinaciones van unidas. Si no hay ritmo y no hay potencia, al valenciano no nos gusta. Cabalgatas y desfiles recorren por cientos las calles de la ciudad, con sus bandas de música que salpican de notas conocidas y reconocibles el ambiente festivo. Más de 200.000 valencianos participan de una u otra forma en la fiesta de las fallas. Este año, todos con un objetivo común. La cohesión social es muy importante, ya que una fiesta como las fallas vertebra y cohesiona al pueblo valenciano, ya que de una manera u otra todos vivimos esta fiesta. Esta candidatura, además, supone una oportunidad para procurar la excelencia. Lo que fueron, lo que son y lo que serán. Las fallas de Valencia, candidatas al patrimonio de la humanidad, arden una vez más en la noche de la crema, para no perdérselo. ¡Ah! 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 Gracias.